Hoy en día hay muchas personas que están recurriendo a las medicinas, a los psicodélicos, para aliviar síntomas, malestares, sufrimientos, que no han encontrado hasta ahora solución, ni con la medicina tradicional, occidental, psicofármacos, y quizás tampoco con psicólogos, con psicoterapia. Entonces ya hay un montón de sitios web, chats, donde uno puede ver efectivamente que la gente está experimentando con estos psicodélicos, y dentro de esta corriente hay una corriente de microdosis, hay una corriente donde las personas están consumiendo estos psicodélicos o estas plantas en pequeñas dosis, suficientes como para sentir un efecto, pero en dosis mucho más bajas de lo que se tomaría un psicodélico cuando cambia tu percepción de la realidad. Al final se trata de incorporar estos psicodélicos a tu vida diaria para obtener resultados concretos y consistentes. Por eso yo ahora estoy, me dedico y estoy muy enfocado en el tema de las microdosis, debido a que considero que a las personas les permite llevar procesos donde hay resultados mucho más consistentes y donde hay mejoras diarias concretas en sus vidas, sus relaciones de pareja, en sus relaciones con sus hijos, en el trabajo. Los psicodélicos también se han usado para volar, para tener grandes experiencias, grandes informaciones, pero en realidad eso no es lo que buscamos cuando queremos hacer un proceso de cambio profundo y queremos sanar esas heridas que arrastramos. Cualquier herida que queramos sanar, un trauma, una falta de autoestima, una falta de reconocimiento, una falta de valor o una falta de amor, requiere de un proceso y de un compromiso, un compromiso con uno mismo y un compromiso en el tiempo. Por eso uno puede tener la sensación con una gran experiencia, por ejemplo con ayahuasca, que ya ha sanado muchas cosas, pero realmente cuando termina el efecto de la planta, en el día a día es donde empieza realmente el trabajo para integrarlo. Entonces yo considero que el acompañamiento psicoterapéutico es fundamental y si no está presente esta variable dentro de un proceso con plantas o con psicodélicos, es muy raro que se produzcan resultados realmente positivos en la vida de las personas y que al final lo que buscamos es cambiar, es llegar a ser una mejor versión de nosotros mismos, es mejorar en nuestra capacidad de amar, es abrirnos, es tener menos miedo y es enfrentar también esos desafíos que se nos presentan en nuestra vida. Os voy a hablar un poco del modelo de acompañamiento que yo hago, lo llevo trabajando ya varios años y es un modelo que para mí es muy muy potente, está basado en evidencias científicas, es un modelo que se llama psicoterapia de aceptación y compromiso y bueno, fue de alguna manera elaborado más que descubierto porque realmente no hay nada que se descubra, esto forma parte de toda la filosofía oriental, del mindfulness, pero ha habido como una especie de adaptación a lo que es la psicología académica, también con la psicología cognitivo-conductual y de esta función surge la terapia de aceptación y compromiso. La terapia de aceptación y compromiso no busca paliar un síntoma como a veces busca la psicología o la psicofarmacología, sino que lo que intenta es desarrollar cualidades internas que nos permitan enfrentar desafíos y dificultades en la vida. Sobre todo lo hace a través de herramientas y de técnicas que están muy basadas en la meditación, en la meditación budista o mindfulness, que es un poco la adaptación occidental. Entonces yo os voy a hablaros de cómo puede beneficiar un proceso de aceptación y compromiso dentro de lo que es el consumo de microdosis o incluso también de macrodosis. Para ambos puede servir muchísimo, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Nosotros cuando, generalmente, cuando tomamos un psicodélico, cuando tomamos una planta maestra, nuestro nivel de conciencia se amplía, tenemos una mayor capacidad de percibir aquello que normalmente no percibimos. Entonces percibimos nuestro cuerpo con una mayor intensidad, nuestras emociones con una mayor intensidad. Se podría decir que el ser humano promedio se encuentra bastante dormido, bastante sumido en una especie de trance hipnótico, donde no llega a percibir completamente sus pensamientos, su experiencia, ¿no? Es una experiencia, digamos, que está bastante atenuada. La luz de esa experiencia está bastante apagada. Entonces, cuando tomamos un psicodélico, esta luz aparece en nosotros, la reconocemos, y gracias a esa luz podemos percibir aquello que normalmente no percibimos. Entonces nos damos cuenta, tenemos insights, ¿no? Y lo estoy explicando de una manera, digamos, cualitativa. También podría entrar a hablar de la parte, digamos, más neurológica o de la parte bioquímica, pero hoy no voy a hablar de eso. Voy a hablar más de la parte más experiencial, ¿no? Más fenomenológica, del fenómeno, de la experiencia con psicodélicos. Entonces lo que ocurre es que gracias a esa ceremonia, gracias a esas tomas, pues tenemos, tomamos conciencia. Pues de repente, por ejemplo, puede ocurrir que yo me dé cuenta que en la vida estoy teniendo una posición de víctima, y eso se debe a que cuando era niño, pues en algún momento me sentí como abusado, por ejemplo, y entonces voy arrastrándonos a esa posición de víctima, es bastante frecuente esto, como otras, otras posibilidades. Lo que ocurre es que cuando se terminan los efectos, generalmente, la persona se queda con una experiencia muy bonita, y indudablemente también es algo valioso y es algo que sirve, porque al final es como una huella y es también como un horizonte. Acabas de percibir la realidad como realmente deberíamos de percibir nuestra realidad, porque yo no considero que las plantas nos expandan la conciencia, yo considero que volvemos al estado original, al estado natural, como cuando éramos niños y teníamos todas estas percepciones mucho más intensas de la vida, el aire, las flores, los colores, había una intensidad y una cualidad mucho más luminosa que luego vamos perdiendo con los años y con estos hábitos, malos hábitos mentales, que es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, en el día a día, cuando vuelves a tu realidad, ¿qué ocurre? Que vuelves otra vez a los hábitos de pensar y de meterte dentro de esos pensamientos, vuelves otra vez a tener emociones de baja vibración, podríamos llamarlo así, emociones de miedo, emociones de ignorancia o apegos, y poco a poco otra vez tu conciencia se vuelve otra vez a oscurecer y prácticamente necesitas de otra vez, de otra ceremonia o de otra dosis, ¿no? Para otra vez sentirlo. Y es algo que puede ocasionar incluso un problema, ¿no? No me atrevería a decir adicción, porque al final los psicodélicos no producen una adicción como tal, porque no existe una dependencia, pero lo que sí existe es una persona que recurra una y otra vez a estas tomas sin hacer realmente un cambio en su vida, y eso yo lo he observado a lo largo de mi trayectoria como psicoterapeuta. Entonces la propuesta que yo hago, la propuesta que hago a aquellos que quieran avanzar en su camino, es combinar estas tomas con un proceso de psicoterapia, de aceptación y compromiso. La aceptación y compromiso se basa primero en un compromiso con mi vida, con mis valores, tomar responsabilidad de que yo soy el que puede cambiar mi vida, y después la aceptación hace referencia a que cuando nosotros empezamos a trabajar, a desarrollar la capacidad de observar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, con la aceptación se da un proceso muy interesante y es que dejamos de ser dominados por ello. Cuando hay una aceptación, ya no estamos dentro, digamos, de esa corriente, de ese aire, que muchas veces nos mueve de sitio, con emociones que no queremos tener, o pensamientos, incluso pensamientos negativos. Cuando podemos observarlos con aceptación, sin juicio, se transforman, y entonces pasamos a tener mucho más poder y tenemos mucho más control sobre nuestra experiencia. Pero esto es algo que tiene que ser trabajado diariamente, y esto es lo que hacemos en el acompañamiento. Vamos trabajando en diferentes herramientas, a través de Mindfulness, pero también a través de simplemente con el diálogo, ¿no? Tomar conciencia de cómo estamos muchas veces atrapados en el lenguaje, cómo el lenguaje, el diálogo interno, nos limita, nos constriñe la experiencia de vida, y podemos aprender a trascender, digamos, esa identificación con nuestro contenido mental, y empezar a sentirnos más como un yo integrado, un yo energético, que según el contexto y según el momento, puede ser de una manera o de otra. Esto es muy importante, ¿no? Porque nuestra identidad, nuestro yo, muchas veces nos hace sufrir mucho, ¿no? Esto es lo que mucha gente le llama el ego, cuando es rígido, cuando no se adapta a los cambios, y la vida es cambio. Entonces, es un proceso mínimo de seis semanas para realmente obtener resultados, y es un proceso cuya meta final es tener cambios reales, ¿no? Cambios que, si bien primero van a ser vividos dentro de uno, como desarrollo de cualidades, desarrollo de una mayor flexibilidad mental, desarrollo de mayor aceptación, desarrollo de mayor capacidad de concentración, desarrollo de este tipo de cualidades, de mayor capacidad de apertura, al final, los resultados vienen solos. Y me refiero a los resultados en el que se puedan medir, que se puedan ser tangibles. Y las personas mejoran tremendamente sus relaciones, se vuelven mucho más amorosas, se vuelven más pacíficas, se meten menos en líos, dejan de estar dominados por emociones de baja intensidad, dejan de tener ansiedad, incluso dejan de tener compulsiones, ¿no?, que nos llevan muchas veces a las adicciones. Entonces, es un proceso que yo recomiendo realmente, pero que sí que es verdad que requiere de un compromiso real de la persona para cambiar. Al final, si no tenemos ese compromiso con la vida y con nosotros, las circunstancias variables van a ser las que nos gobiernan y nos van a llevar siempre de un sitio para otro, como si fuéramos marionetas. Entonces, tenemos que tomar una decisión, y es una decisión que requiera una entrega a un proceso en el tiempo. Y esto es lo que yo hoy quería comunicaros. Muchas gracias y estamos en contacto.